No, no, es video, venga. A nivel misional, gracias por el añito este tan guay que hemos vivido los dos, con ustedes. Y a otro nivel, pues nada, ya estamos en la paz, se lo hemos conseguido, ahora disfrutad de lo que nos queda, mi piñito. ¡Ese es mi perro, eh! 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 ¡Gracias!